Arranca las competidoras de la séptima en Goffre Impar. La partida es algo lenta para Whitby Omishif. Se queda en el último lugar. Salta rápidamente la favorita Katherine Will por la parte externa junto al 5, Don Sam, a tratar de buscar la punta. En el tercero por la baranda, Misa Yelly, que ahora apura el paso y pasa al segundo lugar. En el cuarto se moviliza Classic Ballad. En el quinto por Loin y se ha quedado la número 6. Le lleva Whitby Omishif en la última colocación. Misa Yelly por dentro desplaza y se va la punta en 24-3, el primer cuarto de milla. Gunsson la acompaña a medio cuerpo en el segundo. En el tercero Katherine Will en el cuarto Classic Ballad. Luego trata de movilizarse Whitby Omishif. Y ahora se queda el 2. Le lleva a Poor Loin en la última colocación. Se defiende Misa Yelly. Misa Yelly con Ortiz está adelante. Sigue la presión de Gunsson con John Velásquez por la parte externa y se le acomoda al costado en 47 de la media milla. En el tercero mejora Katherine Will con Gafalione. En el cuarto por dentro Classic Ballad con Castellano. Y luego vienen dejando la yegua por Loin con José Luis Ortiz. Y el 6 con Junior Alvarado está en la última colocación. Al giro de la última curva pasó Gunsson al primer lugar. Se queda Misa Yelly en el segundo. Allá viene Katherine Will a presionar a la puntera que trata de escaparse en el cuarto Classic Ballad cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrin Par. En la séptima de la tarde, 1-11-1 para los 6 Furron. Gunsson está en la punta. Katherine Will trata de buscarla para el segundo. En el tercero Misa Yelly en el cuarto Classic Ballad pero está escapándose Gunsson. La de Mar Hennett con la monta de John Velásquez. Le va a ganar a Galopando a puro brazo. 4-5 cuerpos. Muy fácil. Ganá Gunsson número 5. Segundo Katherine Will. Tercero Misa Yelly. Cuarto Classic Ballad. Después Widow Mischief. Última para Purline. ¡Ganá! ¡Ganá!